bueno esto aquí en la casa con mi ayudante a lo de tommy y voy a pulir este foco esta farola miren como esta vuelta mierda por dentro es por dentro porque miren algo por acá queda igual de sucio voy a pulirla igual que la otra la compañera y a ver como queda miren como está al principio y ahorita les muestra de cómo queda lo primero que vamos a hacer es darle harto calor a este borde que empata del plástico de atrás con el acrílico con un tommy quieto con un luego con un destornillador vamos a soltar esas paticas soltar esas paticas de acá todas que son los pines bueno después de lucharle un buen rato haciéndole con el coso está libre y ya queda ahora lo que sigue es limpiar muy cuidadosamente esta parte de acá que como pueden ver está llena de polvo y pantano vamos a limpiarla con cuidado con un trapo muy suave porque si la hacemos muy duro con un trapo que la pueda rayar se va a eliminar el cromo y pues se haría en vano esta limpieza bueno como les dije lo vamos a dar con mucho cuidado van a ponerlo de esta forma suavecito sin ir a rayarlo así lo hacemos todo miren como va cambiando vamos así cuidadosamente con todas estas partes ya lo que si quede manchadito así ya no tiene regla ya es comida del agua y del pantano ahora lo que sigue es lavar esto cuidadosamente con un trapito y con jabón para no ir a rayarlo Tommy, permisito permisito del pez ahora que tenemos esta tapa lavada pero al final se ve un poco rayada y manchada todavía vamos a coger pasta para pulir pintura y vamos a aplicarla vamos a echarle pequeñas cantidades en varias partes otra vez ahora acabamos con pedazos de estopa o wipe como le conozcan y vamos a frotar esa pasta de pulir en el acrílico esto es para quitar los rayones y manchas del sol y ya con una limpia vamos a quitar el excedente y a brillar lo que quede ahora que tenemos todo listo y limpio esta tapa la vamos a insertar en este acrílico para posteriormente ponerlas juntas sobre esta que es el foco central bueno ahora que tenemos esta tapa insertada en el acrílico vamos a utilizar silicona transparente para sellar esta tapa con ese voy a ponerlo en todo este bordo y luego lo pone allí ya está lleno de silicona transparente por todo el bordo vamos a pegarlo acá ese es el resultado final ahí son los dos no 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 ahí no 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 en no 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 no